Bueno, les habíamos contado que íbamos a tener visitas, que se viene en la inauguración del local partidario del PRO Rivadavia el próximo día lunes y que íbamos a charlar con uno de los referentes que tiene a nivel distrito de Rivadavia, el PRO y la tenemos a una amiga de la casa, a Julia Monasterio que en algún momento hizo radio sentada en este mismo lugar donde estoy yo y hoy viene del otro lado, de entrevistada ¿Cómo andas Richard? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, un placer volver a... Es mi casa, yo lo sentí en mi casa durante todo el tiempo que hice el programa después, bueno, las cuestiones laborales la complicaban un poco pero nada, volver a ver a Dieguito, volver a verte a vos y en este lugar que pasamos momentos muy lindos que recorríamos lugares del mundo acá sentados así que nada, un placer hoy por otro tema pero bueno, volver a charlar un ratito con ustedes Bueno, dentro de la política Dentro de la política, en una arena diferente esta es más difícil que la de los viajes Sí, sí, a ver, hace un tiempo estamos conformando un nuevo equipo una nueva posibilidad para los rivadavienses que es esto de poder concretar el PRO en el partido de Rivadavia personalmente hace muchos años que pertenezco a este partido y que milito por este partido como digo siempre, sin un cargo, sin nada de eso solamente por amor a la patria y al fin y al cabo que lo veo representado en este partido porque es con quien comparto las ideologías y desde que me vine desde Buenos Aires por el tema de la pandemia y con la posibilidad de Diego en su momento en las legislativas del Colo Santilli desde ahí nos propusimos en primer lugar con Hugo Fernández y hoy en día, gracias a Dios, somos un equipo de más de 10 personas que estamos trabajando en esto la posibilidad de armar esto y de que el PRO tenga su representatividad en el distrito de Rivadavia bueno, algo que por ahí mucha gente se pregunta y dice esto ¿por qué el PRO por un lado y Rivadavia primero por el otro o si Rivadavia primero estaba dentro del PRO? bueno la respuesta la respuesta yo no la puedo tener es una pregunta que cae de maduro y que me la hacen continuamente Rivadavia primero considero que es una alianza vecinal o sea no tiene un nombre así como vos decís PRO y sabés que estás hablando de un partido nacional por lo tanto en las últimas elecciones acompañaron a quien fue el candidato de la UCR Facundo Manes nosotros acá no tuvimos listas sí militamos mucho y repartimos y apoyamos y fiscalizamos la lista de Diego Santilli como parte del PRO que hicimos una gran elección porque tuvimos 15 días para hacer la elección eso te iba a decir sacó muchos votos por el tiempo que tal cual a ver nosotros cuando llega la gente del Colo acá a América y bueno hacemos la primera reunión faltaban 15 días para las elecciones para la interna estoy hablando y como te digo en ese momento éramos Hugo y yo no éramos mucho más que eso no es el equipo que hoy tenemos que gracias a Dios tiene una fuerza terrible pero en ese momento éramos dos como digo siempre trabajando más de 12 horas por día entonces en lo hueco era salir a repartir boletas poner la panchera en la plaza porque siempre militamos de una forma diferente hacemos política de una forma diferente y queríamos llegar de una forma diferente pusimos la panchera en la plaza salimos a recorrer los pueblos y así todo con 15 días antes y con las dificultades que tuvo de que tampoco tuvimos la posibilidad de contar con la boleta de Rivadavia primero de concejales porque no tuvimos esa posibilidad porque por decisión de de Rivadavia primero no tuvimos la posibilidad de llevar o sea de que repartir la boleta de Diego con los concejales de Rivadavia primero lo cual también no no nos benefició porque yo misma lo vi en los cuartos oscuros y la gente metía las dos boletas enteras y eso anulaba el voto entonces ante todas esas dificultades y todo el Colo acá sacó el 20% de los votos que tal vez no es mucho pero era fue mucho más de lo que se esperaba y y que también indica que que el PRO tiene su electorado en el partido de Rivadavia entonces nada seguimos trabajando desde ese entonces hasta hasta hoy que hasta el lunes que vamos a inaugurar el local y seguiremos luego trabajando ya en en la construcción del del proyecto de municipio bueno es una apuesta fuerte la que la que hacen es muy fuerte sí es muy fuerte a ver es muy fuerte en todo sentido el otro día esto vimos en Junín en una reunión con con Horacio y con Diego eh y en esa reunión yo le decía a Horacio cuando me tocó hablar es me siento plenamente orgullosa del equipo que se está armando del PRO Rivadavia en en el partido de Rivadavia por muchas cosas primero y esencial porque no estamos armando un equipo alrededor de una persona entonces estamos armando un equipo a través de las personas ¿qué quiero decir esto? para decirlo más llanamente no estamos acá nadie viene con el egocentrismo de querer ser un candidato y entonces voy a ver quién me puede ayudar a llegar a esa meta propia o personal si no todo lo contrario no tenemos ni idea de quién va a ser nuestro candidato lo que sí tenemos muy claro cuáles son nuestras ideas entonces eso por un lado o sea el candidato tiene que enmarcar las ideas que ustedes tienen exacto eso mismo y eso es lo que estamos trabajando y lo segundo y que acá es donde realmente estoy muy feliz y lo digo todo el tiempo es de las personas que se han sumado a este equipo hoy bueno acá está Marianita que no le voy a hacer la me pidió que por favor no le haga hablar así que no lo voy a hacer pero está Marianita Guirao está Marce García está Nati Gilquat bueno Huguito que ya te la mencioné Floppy María Berna son gente que ha laburado que labura y que trabaja en lo suyo que nos rompemos el alma todos los días pagando los impuestos y haciendo ciudadanos correctos y que queremos empezar a participar en política y eso es lo fuerte que hoy queremos del equipo del Pro Rivadavia es necesario de una renovación de la política y confiamos en eso obviamente que en este camino nos vamos a confundir seguramente nos vamos a equivocar pero tenemos el compromiso de hacerlo responsable y honestamente si yo te pido una visión de Rivadavia hoy bien a ver yo creo que Rivadavia como partido creo que los pueblos hoy hay no sé si la palabra me parece muy fuerte decir abandonados pero sí que hay que que trabajar por una mayor inclusión de los pueblos dentro del partido de Rivadavia por otro lado creo que la pandemia nos ha nos ha dado la la posibilidad o nos ha puesto frente a una una nueva realidad que es mucha o jóvenes o profesionales han vuelto a a vivir al partido de Rivadavia y creo que hay que aprovechar eso hay que fomentar fuentes de trabajo genuinas y hacer que la rueda económica gire dentro del partido de Rivadavia o sea que todos optemos cuando tenemos que comprar comprar a alguien de Rivadavia entonces y cuando estoy hablando desde el caso personal pero obviamente cuando estás desde el estado es lo mismo o sea apoyar al emprendedor de Rivadavia apoyar a las empresas de Rivadavia a las pymes de Rivadavia y tratar de trabajar cuando hablo de un proyecto de municipio a futuro y es con mayor integración de todos los sectores y también preponderar no sé si preparar preponderar pero sí darle el lugar que tiene el sector del agro dentro del partido es el nuestra fuente de trabajo más grande salvo la municipalidad o de ingresos es la parte del campo entonces hay que trabajar también para para eso Julia van a lanzar su local partiderio y me imagino que las expectativas están puestas ahí hoy en día sí hace dos semanas que las expectativas están puestas ahí en que todo salga dentro de lo mejor posible la inauguración va a ser el próximo lunes 4 a las 19 a las 7 de la tarde el local partidario es en Marcos Cachau 233 o sea un poquito en diagonal a lo que es Farmacia Bayo que antes había un todo suelto ahí así que le mando un beso también a Alita Jareño que es quien nos dio el local y realmente muy 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 valorable de su parte y hoy las expectativas sí están en ese en ese inicio pero eso es un día representa un día lo importante de ese día es que los rioaviense sepan que tienen un local y ese local para tener sentido tiene que tener vida y para tener vida tiene que ser un lugar donde no más allá de que esté lindo o feo físicamente lo importante son las ideas que se debatan ahí adentro y eso es lo que queremos inaugurar el lunes es un lugar de debate de ideas donde juntos todos y acá hablo de toda aquella persona que se quiera sumar podamos armar cuáles son los proyectos para el partido de Rivadavia o sea acá no no importa tanto la ideología política o nada acá lo que importa son las ideas o sea el saco de la ideología obviamente estamos dentro del marco del PRO pero cualquier vecino que tenga un proyecto una idea y se quiera acercar o que digan yo veo esto bien o esto mal en el partido de Rivadavia va a tener las puertas abiertas del local para charlar sobre el eje que sea puede ser salud educación lo que fuese ¿cómo ven el consejo de Liberante? bien a ver yo personalmente tengo y acá es opinión personal ¿no? una visión un poco rara de lo que es el consejo en particular porque creo que si bien obviamente que han llegado ahí por los votos del pueblo la cantidad de personas que o sea la cantidad de concejales de un bloque versus el otro realmente hace muy difícil a veces las discusiones ¿no? o sea 8 contra 4 me parece un poco desparejo que de vuelta han llegado ahí por el voto del pueblo o sea yo no estoy diciendo que nadie se impuso ni nada por el estilo pero creo que estaría bueno tener un consejo de Liberante más parejo en cuanto o tal vez con una con esta tercera opción hasta allá de que si Radaría primero va con alguno de los partidos de Juntos por el Cambio lo nuestro va a ser una interna y luego nos tendríamos que alinear en una misma lista o no sea de una forma o sea de otra creo que se necesitan voces un poco que ahí hagan de no sé si de disentir pero que que tenga un poco de mérito tener un consejo de Liberante ¿no? atañido a eso lo que también veo y yo y otra vez vuelvo con una visión totalmente personal creo que el consejo de Liberante me gustaba como era antes donde los concejales trabajaban a Donoren creo que es la forma en la que se debe trabajar cuando uno participa de cualquier ONG o cualquier lugar lo hace por el amor que tiene o cualquier club lo hace por el amor que tiene por eso esa causa o lo que fuese cuando uno quiere o desea ser concejal creo que al fin y al cabo lo que te tiene que mover es el bienestar de tu partido de Rivadavia y por eso a mí me gustaría que el consejo de Liberante sea Donoren siempre digo el día que a mí me toque si me llega a tocar alguna vez ser concejal claramente lo voy a hacer a Donoren porque es la forma y me encantaría que se pongan de acuerdo al menos en eso las 12 personas que hoy están en el consejo de Liberante y lo hagan a Donoren sin importar el color político porque eso es demostrar que se puede hacer política de formación diferente eso es demostrar que no estamos ahí por un cargo o por poder entonces eso es un poco la visión del consejo y después lo que no me gusta es utópico tu pensamiento no sé si es utópico también es utópico que hoy estemos armando esto de la forma que lo estamos armando y la gente a veces los que nos quieren recién hablábamos un poco de mis viejos y los que nos quieren a los que lo estamos armando nos dicen ¿y para qué? o sea ¿por qué? si les está yendo tan bien en su vida profesional tampoco hay que tirar manteca al techo pero le está yendo bien y todo ¿con qué necesidad este dolor de cabeza? pero al fin y al cabo es así o sea se crearon las instituciones con ese fin que después el ser humano las haya distorsionado y llevado por otro lado es otra cosa pero la idea de la política era eso o sea era el bien quien sea funcionario quien sea concejal intendente o cualquier cargo público tiene que acordarse siempre que la primera premisa es el servir el servir al público el servir al ciudadano entonces es muy importante eso y para cerrarte lo del consejo lo otro que no me parece y creo que todos los ribadavienses estamos aportando para tener un consejo deliberante ¿no? porque los sueldos al fin y al cabo de los concejales salen del partido de ribadavia entonces el lugar para debatir las cosas al consejo deliberante es el consejo deliberante no son los medios entonces esa es otra de las cosas que no comparto de que se salgan a matar ya sea de un bloque o del otro en los medios creo que hay que subir un poquito la vara de la discusión política y no meternos a todos en un barro que no nos lleva y que al ciudadano de a pie la verdad le puede cambiar un poco le voy a decir mal el puterío que se arma en ese momento pero después de ahí no le cambian cambiar la realidad del ciudadano es ayudar a acciones pero es para la cámara y los micrófonos nada más porque después terminan cenando todos juntos eso ya no lo sé eso no lo sabés ya lo vas a aprender Julia ¿en algún momento hubo algún acercamiento con la gente de ribadavia primero? ¿charlaron? no desde el momento en que nosotros empezamos a recorrer este camino junto al hablo de vuelta en el ámbito local la única vez que yo tuve un contacto con Javier y con la gente de ribadavia primero fue el día de las pasos donde de la grilla digamos no el día de las pasos ya las internas el día que gana ribadavia primero acá en en América en esas en esas pasos donde las pasos también gana la lista de manes nos acercamos como equipo a bueno a felicitar obviamente a Javier y a todo ribadavia primero y fue el único acercamiento que hemos tenido desde ese entonces nada pero no no mucho más y después en ningún momento hubo un llamado telefónico llamado no en su momento segundo vertero antes de que fuese secretario de gobierno secretario de Javier como es ahora nos llamó para militar la boleta todos juntos yo en ese momento consideraba que teniendo el equipo que tiene ribadavia primero dos más no íbamos a a cambiar mucho obviamente yo siempre iba a apoyar a al colo en lo que fuese o sea lo que era la boleta provincial y nacional obviamente lo iba a apoyar de hecho tengo amigos que iban en esa boleta como diputadas o senadores y bueno y te lo dije ahora no yo estoy convencida de que Diego Santilli hoy en día es un cuadro político al menos a mí que más me representa y ojalá Dios quiera que sea el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires y que todo lo que yo pueda hacer lo que pude hacer en ese momento desde mi lado y lo que pueda hacer de acá al cara al 2023 para que Diego sea el gobernador lo vamos a estar haciendo ¿qué representa el PRO? bien qué buena pregunta yo creo que el PRO representa en primer lugar una restauración de las instituciones que han sido terriblemente vapuleadas en estos 20 años o un poquito menos de de kirchnerismo y creo que hoy en día podemos seguir siendo el país que somos gracias a que juntos por el cambio está como oposición ¿por qué? porque si hubiesen logrado el tema de la procuraduría en su momento hoy hubiese sido otra la realidad que tenemos como país entonces creo que el PRO representa eso el respaldo de las instituciones de volver a a fortalecerlas creo que el PRO representa más allá de los errores que tuvo Mauricio en su gestión como presidente que no digo que no las tuvo las tuvo creo que el PRO representa empezar a a que lo blanco es blanco y lo negro es negro o sea a ver el que roba el que te mata tiene que estar preso punto no podemos liberar presos en plena pandemia como se hizo porque teníamos miedo a que los presos se enfermen cuando la gente se moría cuando teníamos un vacunatorio VIP donde se vacunaban los amigos del presidente y así todo el presidente nos encerraba y después lo teníamos a nosotros o sea nos encerraba a nosotros y él estaba en una fiesta en Olivos entonces la palabra es lo primero yo creo que el valor de la palabra de Mauricio cuando era presidente no se asemeja en nada al valor de la palabra de hoy de Alberto Fernández siendo presidente entonces esa es otra de las cosas que creo que representa Mauricio Macri que puede llegar a ser el candidato a presidente nuevamente en el 2023 ahí ya no lo sé pero puede ser porque hoy varias encuestas que se han conocido en los últimos días hablan de que Mauricio Macri sigue teniendo un muy buen caudal de votos yo creo que el argentino a veces sufrimos memoria de corto plazo o sea más allá de todos de vuelta que creo que Mauricio cometió errores sobre todo en los dos últimos años de gestión y en lo que fue el plan económico porque esa es otra cosa o sea con el asfalto no se come nos decían cuando era Mauricio presidente en la época de Macri presidente capaz que eso no se sabe tanto en el interior en todo lo que era el anillo del conurbano se metió una tuneleadora a miles de metros de profundidad donde la máquina queda allá abajo para hacer todas las cloacas de todo lo que era el conurbano eso lo hizo Mauricio Macri no sé en qué estado estará la obra ahora cuando veníamos por las 5 y llegábamos a Luján pasábamos por un puente que no pasaban dos autos de frente ni de o sea teníamos que parar porque si venía un camión y un auto no pasaba eso lo hizo también Macri todo lo que es Jujuy era planteada como una provincia inviable era inviable Jujuy ¿qué hizo Macri? no descubrió el litio potenció lo que era la industria del litio hoy Jujuy está dando o sea está generando un montón de fuentes de trabajo y de fuentes de ingreso a través del litio lo que era seguridad te puede gustar o no el perfil de Patricia Bullrich pero teníamos otro tipo de seguridad o sea las fronteras no eran un colador teníamos claro que la lucha nuestra era contra el narcotráfico no a favor del narcotráfico o haciéndonos los tontos con el narcotráfico entonces en esta memoria de corto plazo creo que en los dos últimos años donde lamentablemente creo que el error de Mauricio fue ahorcar a la clase media económicamente y que por eso perdemos la elección el ciudadano o el argentino se olvidó lo que era estar gobernados por gente donde no se respetan los valores y donde se ve ya muy muy de forma grosera que están ahí por el poder y que están ahí o para no ir presos o por el solo hecho de estar ahí o sea no tienen un plan no tienen una idea de lo que están haciendo es deplorable como llegamos como argentina o sea te pone triste te pone triste ver yo por ejemplo lo sabía yo me iba a vivir a Canadá o sea como yo pueda ver pero no hablo de mí como persona miles de pibes o de gente ya no tan tan pibes que están viendo y están migrando y están yéndose al exterior y que es talento argentino que perdemos cuando por ejemplo no sé otra de las cosas que hablábamos en esas reuniones la industria del software hoy las empresas de afuera están necesitando gente capacitada en software los argentinos tenemos la posibilidad de esas personas pero qué pasa cómo haces para entrar el dinero que te paga una empresa de afuera acá a ver te digo esto como te puedo hablar del tema del campo como te puedo hablar del tema de la educación escuelas cerradas durante un año o sea ayer estaba viendo un video más de un año más de un año exacto estaba viendo un video de un alumno que le bailaba al profesor directamente en la cara el profesor sentado y no podía hacer nada entonces hemos perdido hemos perdido el norte si vamos a estar en un aula y el profesor no va a poder o sea hacer que sus alumnos lo respeten y no y sin educación no hacemos nada y si creemos que educación y voy a ser muy clara con esto que educación es hablar con la E estamos perdidos o sea el lenguaje inclusivo obviamente tenemos que ser inclusivos pero ser inclusivo no es hablar con la E eso es una forma de maquillar la inclusión entonces el PRO representa todo lo que no es eso o sea lo dije muy largo capaz pero y me quedan muchos aspectos por decir pero eso es el PRO y para eso van a trabajar y para eso vamos a trabajar exacto y vamos a trabajar desde el local y también desde lo provincial y nacional obviamente no desde nuestro lugar o sea nosotros no no nuestro hoy nuestro ámbito es el partido de Rivadavia pero el por qué nosotros estamos militando en el PRO y te lo resumí en todo lo que te dije y volvería 12 desde mi yo empecé a militar en el PRO cuando fue la 125 de Cristina ¿te acordás? que en ese momento que Mauricio fuese un presidente era utopía o sea me acuerdo que militaba en las villas y iba a todo lo que era el conurbano hubo también en Buenos Aires y nos decíamos con los chicos bueno si hagámoslo pero no gana o sea era como y me acuerdo que el día que ganó estaba fiscalizando en la matanza y yo siempre digo que fue uno de los días más felices de mi vida entonces lo hacemos por amor también al partido y al fin y al cabo no es amor al PRO es amor a esas ideas que te dije recién que al fin y al cabo es amor a la patria o sea es amor a la Argentina porque es eso o sea no hay otra cosa hay miles de cosas Ricardo o sea nos centralizamos mucho en provincia de Buenos Aires en el conurbano no hay que hacer más que 20-30 kilómetros de capital para encontrarte en las situaciones que vienen en el conurbano y si te salís te vas a Chaco o a Formosa donde hoy lamentablemente se está viviendo una dictadura yo contaba hace un tiempo atrás tuve oportunidad de recorrer y conocer porque en realidad lo que conocía de Quilmes era lo que uno veía cuando pasaba por la autopista Buenos Aires La Plata pero tuve oportunidad de entrar a Quilmes y andar recorriendo bueno nada lo conté acá en la radio una cosa es que te lo cuente y la otra cosa es que vos lo veas es diferente a ver yo en el conurbano más allá de militar he tenido muchas amigas tengo muchas amigas en Moreno en Bresategui y todo por ahí y yo me acuerdo que cuando iba de noche hay tanto primero el miedo que tenés cuando estás en esos lugares de noche segundo que llegás a una calle que tenés un bache que casi te enterrás el auto entonces si llegás a frenar capaz que te roban entonces no podés pasar es una locura y ni hablar a temas de salud ni hablar o sea es muy difícil y también siempre nos basamos en el conurbano lo cual es donde para mí se tiene que atacar primero el problema porque hay que solucionar ese problema pero también no nos tenemos que olvidar de las provincias o sea te hablé de Formosa de Chaco hay miles de gente que está olvidada hoy en la Argentina hay miles de argentinos que no son argentinos o sea son argentinos pero nadie los está ayudando en nada nadie los está dando una posibilidad porque también en esta pérdida de valores el presidente está preocupado si fue a Jujuy a ver a Milagro Salas esa es la preocupación de Alberto bueno ahí tenés ahí tenés la gran diferencia o sea Milagro Salas una persona que está en numerosos videos siendo prepotente manipulando a la gente maltratándola y eso es lo que se defiende y esto de vuelta yo te lo dije recién en off yo no digo que no haya gente corrupta en cualquier espacio político lo que sea pero otra cosa es cuando desde la cabeza se empiezan a hacer mal las cosas o sea cuando Mauricio llega al poder llega con el poder con las ideas claras después obviamente abajo pueden haber errores o no errores pero errores o equivocaciones pero teníamos claro cuál era el rumbo de país que queríamos vos fijate lo que fue el G20 te emociona ver lo que fue el G20 no hay lamentablemente fue una lástima se ha retrocedido mucho en estos años pero creo que tenemos una posibilidad más como país de salir adelante y creo que hoy el PRO es el partido que representa esa posibilidad en el caso o sea nosotros como espacio vamos a trabajar obviamente para que sea el PRO y si no es el PRO que sea juntos por el cambio pero creo que es la oposición más fuerte que hoy tiene este gobierno para ir terminando ¿qué tiene que hacer la persona que quiere sumarse que tiene los mismos ideales que ustedes y dice bueno a mí me interesa bien primero o sea me pueden escribir a mí a Marianita a Marcela cualquiera de las que estamos formando parte del equipo nos pueden escribir si no tenemos un Instagram que es PRO Río Adavia se pueden agregar en el Instagram nos pueden mandar un mensaje nosotros estamos yendo casa por casa o sea casa por casa a buscar personas a contarles cuál es nuestra idea no es necesario o sea no es que mucha gente me dice yo quiero participar Juli pero no tengo el tiempo físico para hacerlo no es necesario el tiempo físico si es necesario tener ganas poder dar sus ideas y eso es un poco lo que necesitamos lo que queremos así que estamos abiertos a cualquiera que nos quiera escribir de vuelta los esperamos el lunes a las 7 de la tarde van a venir nuestros referentes de la cuarta va a ser una inauguración cortita pero donde creo que vamos a poder ser el puntapié inicial un poco más público ya de este espacio así que el lunes el lunes 4 a las 7 de la tarde en Marco Cachau 233 los esperamos ahí y de verdad si no no importa si no tienen experiencia política de hecho es lo que estamos buscando gente gente que no esté metida en el barro gente que tenga ganas de trabajar por Río Adavia que es más difícil conseguir exacto es más difícil porque estamos todos tan asqueados a veces de la política de hecho siempre lo digo hemos llegado al momento que no nos da asco porque no nos dio asco ver a Julio López reborear bolsos con dólares en un convento o sea en qué país llegamos a hacer eso o sea no nos da asco nada y llega un punto que estamos anestesiados como sociedad entonces es necesario involucrarnos y tampoco eso o sea involucrarnos ok no y bueno pero para qué te involucras si vas a perder una elección no importa no importa si perdemos o ganamos una elección lo que importa es que nosotros tengamos el compromiso de dar una opción diferente después el resultado será cuestión de lo que elijan los en este caso los ribadavienses o los ciudadanos gracias por la visita no por favor gracias a vos por siempre por la buena onda gracias a Dieguito un amigo que me dio este lugar y nada gracias por todo bueno y ya seguramente el lunes estaremos acompañándolos y después volveremos a hablar nuevamente sobre esto sobre todo en el 2023 que va a ser año político dale joya y bueno Jaime mandó un saludo mencioné a todos los del equipo pero de vuelta gracias a cada uno de ellos que cuando los fui a molestar personalmente en cualquier ámbito porque a Marianita le asumí una clase de tenis imagínate le dije vos me tenés que acompañar en esta y así estamos se han sumado y hoy tienen la camiseta tan puesta como yo o más tal vez y eso es lo lindo de formar un equipo